Nayeli No mija, yo no saco la reunión Es el internet Yo no saco a nadie Esto pensé que estaba claro Lamentablemente cuando hay problemas Con la red, con lo que es Este tipo de señal El Zoom no lo soporta Y el Zoom pues te vota Te vota Yo no saco a nadie mijito No saco a nadie Yo lo único que saco es cuando alguien está Tomando otro tipo de actitud De ahí, lo dejo claro No saco a nadie Pueden poner Que va a ingresar y yo lo acepto Las veces que necesite hacerlo Porque yo veo aquí muchos estudiantes Que entran y salen Entonces yo los acepto Dice Nayeli que te sacó el internet Nayeli, ¿puedes hablar? Nayeli, Sarmiento ¿Puedes hablar? Hola hermano Ya Es que el internet me sacó de la reunión Sí, hija Sí, es el internet No soy yo No tengo por qué hacerlo No sé que haya un elemento Que esté tomando un mal comportamiento Que pueda ser eso De ahí yo no saco a nadie Bueno Entonces ya fuimos con Carranza Voy con Con el estudiante Castro Santisteba ¿Está Castro en la clase? ¿Castro? Castro Dije Castro ¿Está o no está Castro? No está Castro ¿Ya? Cepeda Cepeda Buen día Cepeda ¿Qué respondió usted? En hechos reales Yo respondí El diluvio Y los niños sobrevivientes Ya Los vacamallos Con gordos Con cineros Y así mismo Como dijo Mi compañera Elizabeth Cuando los loros Se convierten en humanos Ok Gracias Muchas gracias Está bien Su respuesta Voy en el orden de lista Fortun Menéndez Oded Está en clase Fortun O Fortun No está Fortun O Fortun Verá que el internet Está pesado Funes Funes Salazar Funes Funes Tampoco está Funes ¿Quién es doctor De este salón? García Guerrero Paula Guambo Es la misma tónica Con este salón Marcillo Quimí Marcillo Quiñones Buenas hermano Buen día Marcillo Quiñones La misma pregunta ¿Qué colocaste Tú Como respuesta En Hechos reales En Hechos ficticios Por favor En Hechos reales Puse Abuela de la tribu Y los niños Y en Hechos ficticios Puse a los loros O sea A los dioses Y que también El hecho de que Se pudieran Cometir O transformarse En seres humanos Ok Antes que continúes ¿No? Con lo que estoy Revisando Tenga la amabilidad Ahí usted ve El trabajo Y aprendo Dice ahí Escribe en tu cuaderno En tu cuaderno En tu hoja En tu Word En lo que tú escribas Un resumen Hola Jaro ¿Qué te puedo ayudar? Este Yo hice Eso Lo que usted Dice Introducción Módulo y desenlace Si quiere Lo puede Si no En el respuesta Ya Hijo Para el día viernes Me lo envías ¿Ya? Ya Ya listo Miren que para el día viernes Y los mejores bosquejos Porque voy a tomarme la molestia Leerlo Que ese es mi trabajo Los mejores bosquejos Yo los voy a compartir El día lunes Así que miren Les dejo una motivación Para este trabajo El día viernes Que es tarea Esmérese Hago un buen resumen ¿No? Y luego yo voy a leer Cada uno El día viernes Escuchen Viernes Viernes Por favor Me envía el viernes Yo voy a tomarme la molestia El fin de semana Leerlo Y el mejor Lo voy a compartir ¿Ok? Listo Continuamos Con el orden de la lista Me quedé Con Moreira en gracia Moreira en gracia está Moreira nuestra Está Moreira en gracia Presente Perdón ¿Dónde está Moreira? Hola niña Buen día Este Eliana Moreira Eliana es ¿no? O Estefanía Eliana es aquí Acá te han puesto Ah estaba viendo desde abajo A ver Moreira en gracia Ten la amabilidad Presumo que tú estás al tanto Porque asumo Y asumo que vea los videos Que yo subo Después de las clases ¿No? Y viste Obvio que el internet Estaba lento acá Ya Entonces tú ¿Crees que me puedes contestar esto? ¿Crees que lo puedes hacer? Entonces por favor Por favor Mirad mis videos ¿No? Y de antemano Te digo que hay una lectura De por medio Que son de los guacamayos Los disfrazados Si tú tienes el texto Puedes leerlo Puedes interpretar Y puedes ir haciendo la actividad ¿Ya? Eso es el día Es el viernes La actividad es el viernes O sea La actividad es en clase Y si tú lo puedes hacer En este momento Hazlo Ok Para ser preciso Hazlo en este momento Haz La pregunta número uno ¿No? Porque no quiero ser injusto La pregunta número uno Desarrollala Y luego al final de la jornada Si nos queda tiempo Te reviso ¿Ok? Ya Eliana Entonces te voy a borrar Porque había cuantos faltas Hay otra Moreira Moreira Macías ¿Sí está? Sí Presento Buen día Moreira Macías A ver ¿Usted qué colocó En esta En estos En estos En estos reales Yo puse La montaña Y los hermanos Ya En los hechos ficticios Los guacamayos Che Y de que Pili Chonta Se casaron con él Este Raquel Moreira No cierres la audio ¿Por qué tú colocaste esto? ¿Por qué tú consideras Que el hecho real Son los niños Y la montaña Y los hechos ficticios ¿Los hechos ficticios me dijiste? Hechos ficticios Sí Ya ¿Por qué colocaste Hechos reales? ¿Por qué consideraste Hechos reales esto? Porque En la montaña Este La montaña Sí parece que Sí parece que De verdad Porque Ahí En la historia Dice que La montaña Iba creciendo Y que nunca Se inundaba Y que los hermanos También Por lo que Eso es una historia Antigua Ok O sea Como hecho real Ya Listo Y hecho ficticio Raquel Moreira Contigo mismo Este Yo puse En hecho ficticio Sobre los guacamayos No creo que Los guacamayos Este Se Este Se han así Hechos chef Y dar de comida A A los A los niños Ok Gracias Ramírez Cuenca ¿Está Ramírez Cuenca? Ramírez No está Ramírez Cuenca No me responde Vamos a poner aquí Anotarle Que no está Sánchez Banderas Sánchez Banderas Tampoco está Sánchez Listo Sarmiento Toala Y Jennifer Ella sí está A no ser que Que el Zoom La llamó Buenos días Buen día Nayeli La misma pregunta En hechos reales Vamos por hechos reales ¿Qué colocaste tú En hechos reales Nayeli Nayeli Parece que otra vez La internet Cruel La echó del Zoom Bueno Bueno Me respondió Nayeli De manera Ahí te escucha A ver Continúa Nayeli Por favor Pensé que el Zoom Te había sacado Continúa Bueno Voy con otro estudiante Topa 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 ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué lo hiciste? En hechos reales Porque verdaderamente Los hermanos Le cortaron Las alas Y le explicó Por qué Y le pidieron Perdón ¿Ya? ¿Y en hechos Ficticios? Es porque un loro Nunca se puede Convertir en persona Eso es imposible Ok Gracias Ahí Topa Listo Efectivamente No como Si es un hecho real Cortarle las alas A una vez más Yo lo he hecho Ya A ver Nayeli Te escucho Habla nomás Ya Yo me cambié De internet A ver En hechos Ficticios Puse que los guacamayos Estaban con gorra Porque yo no he visto Un ave Que use gorro Y que le lleve Comida a los niños Ya Ok Listo Y en hechos Ficticios Esos son los ficticios ¿No? Sí Y los reales Era el diluvio Y los niños sobrevieron Gracias Nayeli Ya me quedé Ya pasé Topa Vera León Vera León ¿Estaba o no está Vera? Creo que no está Vera Listo Ahora sí Voy a Le agradezco A los estudiantes Que Que aportaron Con Con Su Actividad Que ya debía Estar hecha Desde ayer Esa parte ¿No? Hay algunos Que las hicieron Porque Estuvieron siguiendo La lectura A pesar que yo no les dije Y yo ponderó eso Que lo habían hecho A pesar que yo no les dije Listo Entonces una vez más Lo dejo claro La última parte Dice Trabajo y aprendo Que Debes hacer el resumen Y el mejor resumen Yo lo voy a compartir El día lunes En clase Ok Mira que tiene Este lunes Ya Pero esa tarea Me la tiene que presentar El día viernes Estamos martes ¿No? El día viernes Yo la recepto Durante todo El día viernes Le voy a dar Hasta las Ocho de la noche Del día viernes ¿Están de acuerdo? Ya Hasta las ocho de la noche El día viernes Pues tiene para hacer Ese resumen Luego el mejor Pues lo voy a compartir Listo Voy con noveno A Porque todavía Tenemos lectura Con ellos Y mientras tanto Los que no tienen Esta actividad Resuelta Vayan Vayan haciéndola Para que también La envíen el día viernes ¿Ok? Voy a continuar Con la lectura ¿No? Sobre La leyenda Ecuatoriana De los loros Disfrazados Y yo me quedé Hasta Ruiz Saltos Calle Giovanni Saltos Calle Voy a comenzar A anotar Aquí a los faltos O los que no están En la clase Noveno Saltos ¿Está Saltos? Sánchez Salazar Kiara Sánchez Salazar Kiara Tampoco está Sarmiento Vera Presente Sí está Sarmiento Vera ¿Listo? Niña Sarmiento Niña ¿No? Déjame ver Niña Perdón 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 Harold A ver Harold ¿Tú vas Si ves la mano Virtual Sí hermano Desde aquí Hasta acá Me lees Por favor Respetando Los signos De puntuación Comienza Las abuelas Indias De una tribu De Ecuador Cuentan De qué manera Dos hermanos Se celebraron La barça Durante un gran diluvio Es una historia Antigua Y por eso Resulta Difícil Curiosa Por esas tierras Y montes Hay una altísima Montaña Que tiene Una virtud Cuando las lluvias Causan inundaciones Coma Sus cumbres Se elevan Dando aspirones Hacia el cielo Coma De manera Que parece una isla Que nunca se sumerge Y fue A esta montaña A la que subieron Los dos hermanos Coma Niño Y niña Coma Cuando el gran diluvio Desgordó Mares Y ríos Ok Soriano Hola Presente ¿Cómo está niña? Retome Desde donde se quedó El señor Sarmiento ¿No? Que fue Y usted va De aquí Si ve la mano Vectual Usted va a leer Hasta acá Ok Sus nombres Sus nombres Se olvidaron Pero podemos llamarlos Chonta y Pila Cuando vieron Que el mar Comenzaba a cubrir La tierra Chonta Tomó la mano De Pila Y corrieron Hacia la cumbre salvadora Que los libró De ahogarse Toda la montaña Teblarra A cada estirón De su mole Y los niños Tuvieron que quedarse Agarrados A las raíces Y a las rocas Para no rodar Hasta los abismos Ok Gracias ¿Quién sigue? Ya está Soliano Sotamba Sotamba ¿Está Sotamba? No Está Sotamba Aquí está Aquí está El proceso Aquí A ver Sotamba Usted De donde se quedó Su compañera ¿No? Desde aquí Si ve Si ve La mano virtual Hasta acá Ok Comienza Sotamba Una tarde Al caer el sol Llegaron a la caverna Sin aliento Ya no Ya para seguir Viviendo Entonces La niña Vio Sobre la piedra Donde Machacaban Las raíces Un mantel De hojas Frescas Y sobre ellas Frutas Carnes Mazorcas De maíz Y todo Lo que había Soñado comer Durante tantos días Mira ¿Quién habrá Traído este Delicio de comida? Gritó Pilar No sé Contestó Chontra Y se abalanzó Sobre los manjares Sin hacer preguntas Pila hizo lo mismo Y cuando estuvieron Laticechos Se pusieron a dormir En sueños Oyeron gritos Y risas De los guacamayos Esos grandes loros Que habitaban En las oscuras Selvas De los valles Al despertar No tuvieron No tuvieron necesidad De recorrer Los montes Porque los misteriosos Seres Continuaron Llevándoles Comida Día a día Nunca alcanzaban A verlos Acundían Solo cuando Los niños Dormían Y se alejaban De la caverna Sentieron Una gran curiosidad De saber Quiénes eran Los que tanta Generosidad Los alimentaban La curiosidad Fue creciendo Sobre todo Porque ya no Tenían mucho Que hacer Si no Contemplar Los valles Convertidos En lagos Y jugar Escondámonos Cerca Entre rocas Así sabremos Quiénes son Dijo Pilar Antes del amanecer Ambos se escondieron Junto a la caverna Estaban nerviosos E impacientes Pasaron las horas El sol El sol Empezó a calentar Las rocas Y Con el calorcito A los niños Les da sueño De pronto Algo que sobresalió La pila De chonta En el aire Como un Arcoiris Al poco rato Oyeron Un fuerte Aleteo Y sonidos Se asomaron Con cuidado Y vieron Unos grandes Guacamayos Los mismos Que habitaban En las selvas Cerca De Su antigua cabaña Hay nomás Estudiante Gracias Gracias a Tampa Te invidaste Hoy leyendo Pero está bien Voy con Torres Fortune ¿Está Torres Fortune? Sí, mi Te asocié Torres Ya veo Torres Ustedes Desde aquí Si ven la mano virtual Sí Desde sin embargo Hasta Acá Ok Dice Sin embargo Su aspecto Era diferente Sus plumas De Radiantes Colores De Relucía Entonces Se dijeron Cuenta De que Los loros Venían Disfrazados Con Delantales Gorros Cocineros Lo que a los niños Pareció Extraordinario Cómico Le dio tanta risa Que no pudieron Seguir escondidos Mira Chonta Son loros Son loros Desfrazados Se burló Pila Ja 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 Mira como Las plumas Les Asoman Por debajo Delante Y De los gorros Gritó Chonta Sujetándose De la barriga De risa Los loros Los loros Se enojaron Al oír Su burla No No le gustó Tampoco Haber sido Descubiertos Con las plumas Erizadas Y los ojos Y los ojos Chispeantes Volaron lejos Llevándose la comida Los niños Rieron Largo rato Pero al ver Que los guacamayos No regresaron Y luego Pasaron los días Sin que se les trajera El invento Comprendieron Su impudencia Y su gratitud Gracias Hasta ahí Nos vamos a quedar ¿No? Voy a dejar de compartir Porque yo Compartirles otra cosa Mire Estudiante Esto que está aquí Para que usted Me avisa cuando se vea ¿Ya se ve? Sí, ya se ve Mire Eso es Cómo usted Tiene que hacer La tarea O la forma Para que usted Lleve una directriz La introducción ¿Qué se hace En la introducción? Hablando de un resumen Se presentan los personajes En el lugar Y en el principio De la acción Usted va a hacer El resumen de eso Para que tenga una idea Tenga un norte De cómo va a trabajar En el desarrollo nudo Donde se inician Otros sucesos La historia comienza A complejizarse Hasta llegar a un cierre Y el desenlace Al final El momento Donde se resuelve El conflicto Ahí están Los tres parámetros Que usted debe de seguir Como esto queda grabado Usted lo puede ver Las veces que necesita hacerlo Para que pueda Pues hacer esta tarea Que es para el viernes Y Este El viernes También me envían La actividad ¿No? Ok Esta tarea Es para el viernes ¿No? ¿Está claro? Viernes Le doy un like Ok Viernes Señor estudiante No se olvide Ahí usted está Como seguir el lineamiento Voy a Dejar de compartir Que pase un excelente día Señor estudiante Buen día Yo hermano Que Dios le bendiga Bendiciones Gracias